Bueno, buenos días. Yo voy a presentar el trabajo de investigación que hicimos Gustavo López, Luis Guerrero y yo sobre la mejora de una metodología para desarrollar objetos aumentados. Les voy a hacer una pequeña introducción de qué son objetos aumentados, de cuál es la metodología que nosotros tomamos prestada y mejoramos. Les voy a explicar por qué la tratamos de mejorar. Una vez que le incluimos las mejoras, desarrollamos tres objetos aumentados y voy a comentarles un poco sobre el proceso de construcción y sobre cómo validamos la nueva metodología y qué cosas extra la encontramos para hacerla todavía más robusta. Luego voy a comentar un poquito sobre las mejoras y la metodología nueva que estamos proponiendo, las conclusiones y el trabajo. ¿Qué es un objeto aumentado? Entonces, un objeto aumentado es un objeto común, cotidiano de la vida de los usuarios diarios que le hemos agregado o que lo hemos dotado de funcionalidades adicionales con las cuales se comunica con un sistema integrado de cómputo o con sistemas de software. Los objetos aumentados interactúan con el ambiente, interactúan con los usuarios, pero además vamos a permitirles que interactúen con sistemas de cómputo a través de un objeto y esto les va a dar todavía más funcionalidades y todavía más utilidad para nuestros usuarios. Las mejoras del proceso que nosotros estamos proponiendo es que los objetos aumentados tienen que ser desarrollados con una metodología de ingeniería de software, porque aunque son interfaces no tradicionales, sigue siendo un sistema de cómputo, sigue teniendo entradas, sigue teniendo salidas y además proponemos que como todo sistema de cómputo debería de tener una perspectiva de interacción humana-computadora y debería de pensar en los usuarios finales que van a estar utilizando este sistema. La metodología que nosotros aumentamos o mejoramos fue desarrollada por Guerrero, Ochoa y Horta y es una metodología para el desarrollo de objetos aumentados. Nosotros evaluamos esta propuesta y teníamos algunas hipótesis sobre cómo se podía mejorar, evaluamos estas hipótesis por medio del desarrollo de tres objetos aumentados y propusimos una nueva metodología que incluía todo lo que habíamos aprendido. A continuación les voy a describir el proceso original de la metodología, estaba compuesto por seis etapas, la definición del problema, la definición del contexto de uso del objeto aumentado, la definición de los requerimientos funcionales y no funcionales, la selección de los objetos a aumentar, el desarrollo como tal del objeto aumentado y el sistema de cómputo que lo acompañan y por último las pruebas con usuarios. La primera etapa, la definición del problema, lo que hace es encabezar lo que uno va a tratar de mejorar y definir qué es lo que vamos a investigar, cuáles son los puntos de fricción que tienen los usuarios que vamos a tratar de mejorar y buscar oportunidades para mejorar la vida de los usuarios a través de los objetos aumentados. El objetivo de esta fase es definir el conjunto de requerimientos funcionales desde la perspectiva del uso. En la fase de definición de contexto de uso, lo que vamos a decir es, como lo que vamos a construir son interfaces no tradicionales, vamos a definir en qué contexto se van a utilizar, para qué van a mejorar la funcionalidad del objeto y cómo los usuarios van a poder interactuar con estos objetos y en qué contexto. El contexto es muy importante porque no es lo mismo cuando yo aumento un objeto para alguien que trabaja en una oficina o para alguien que va a estar viajando o para alguien que necesita despertarse y hacer el café para los chiquitos en la mañana, entonces el contexto de uso nos va a definir qué objetos podemos utilizar y cómo los podemos aumentar o cómo los podemos mejorar. La siguiente etapa es ya definir formalmente cuáles son los requerimientos, qué es lo que va a hacer el objeto, qué son las cosas que no va a hacer, cuáles son las dificultades técnicas o las restricciones naturales que va a tener el objeto. A diferencia del software estamos escogiendo aumentar un objeto de la vida diaria de los usuarios, entonces tenemos que dotarlo de propiedades sin cambiar su forma, sin cambiar el modelo mental de los usuarios, pero en sí solucionarle alguna necesidad a los usuarios que nosotros encontramos. Entonces esta etapa debe ser muy importante y es muy importante tener bastante información sobre los usuarios para poder definir bien los requerimientos. La siguiente etapa que viene una vez que los requerimientos están definidos es escoger los objetos que vamos a aumentar. Entonces tenemos que estudiar el ambiente natural de los usuarios y ver cuál objeto sería el candidato ideal debido a cómo se le da el uso, a cuáles son las posibilidades de retroalimentación que tiene, a cuál es la historia detrás de un objeto, cuál es la intención a la hora que yo busco ese objeto, las consecuencias de cambiarlo, de dotarlo de otras funcionalidades, la dependencia que va a tener entre otros objetos y de otros sistemas, la oportunidad, el acceso que tienen los usuarios a estos objetos y en realidad investigar qué tan factible es agarrar un objeto y dotarlo de otras propiedades sin impactar negativamente en cómo se usa ese objeto y en cómo los usuarios realizan sus actividades. La siguiente fase es la construcción del objeto aumentado, que lo que es es diseñar y desarrollar un prototipo del objeto aumentado y el objetivo es tener un objeto para poder hacer las pruebas. La última parte de cómo fue propuesta la metodología original es que una vez que el sistema está construido, el prototipo está hecho, se va y se hacen las pruebas con usuarios. Para resumir, este es ya la mitad de cómo se vería el proceso de construir un objeto aumentado, tenemos la definición del problema, la definición del contexto de uso, eso se combina para definir ya los requerimientos funcionales, escogemos el objeto aumentado, lo desarrollamos y por último probamos con usuarios. Nosotros nos dimos la tarea de hacer la evaluación de esta metodología, nos dimos cuenta de varias cosas, los usuarios están involucrados muy al principio cuando yo hago la definición, la del estudio de los usuarios y está hecha, la definición está hecha en definición a los requerimientos del negocio y por último los vuelvo a meter en el proceso en la última fase cuando hago las pruebas de usuarios. Nuestra hipótesis basándonos en los principios de interacción humano-computador es que los usuarios deberían estar involucrados desde el principio en todas las etapas hasta el final del proyecto. Entonces hicimos algunos cambios en la metodología para tener puntos de validación con nuestros usuarios. También nos dimos cuenta que los problemas o la solución se definía en la necesidad de los requerimientos del negocio y quisimos cambiar un poco esa perspectiva para que se definiera en función de los usuarios, ya que estos son los que al final les estamos solucionando una necesidad y los que deberíamos de tener siempre en mente cuando estamos diseñando. Los tres objetos que nosotros diseñamos para validar nuestras hipótesis fueron un notificador de correos, un parche para bebés para monitorear su estado y un sistema de mensajería en puertas de oficina. Voy a explicar brevemente los objetos, aunque este no es el tema de esta investigación, sino más bien el proceso con el que nos construimos, pero para que se den un poco la idea de qué era lo que queríamos lograr. Entonces, el primer objeto, lo que queríamos hacer era desarrollar un objeto aumentado que nos dijera cuándo teníamos correo importante. ¿Por qué hicimos esto? Porque cuando estudiamos a nuestros usuarios, que en el proceso de estudiar a nuestros usuarios utilizamos no sólo entrevistas como proponía la metodología original, sino que incluimos un poco más de entrevistas contextuales, un poco más de métodos de observación que se centraran en el usuario, no sólo en lo que el usuario dice, sino también en lo que el usuario hace. Porque muchas veces hay requerimientos tácitos que no podemos ver si no observamos todo el contexto del usuario y no podemos creer sólo lo que los usuarios nos dicen. No dimos cuenta que a las personas les llega el correo y muchas veces están dando una presentación o tienen el monitor completamente en pantalla completa y no se dan cuenta y hay correos que no se deberían de perder. Entonces descubrimos que había un punto que podríamos mejorar y se nos ocurrió mejorar algún objeto en la oficina, en el entorno de oficina, para notificar que había llegado un correo importante. El que nos pareció mejor fue el post-it, que es un objeto natural en las oficinas y que puede llamar la atención, pero en realidad no es intrusivo en la vida del usuario. ¿Qué más nos dimos cuenta mientras estábamos desarrollando este primer objeto? Que eran hipótesis que tal vez no teníamos claras, pero que las fuimos incluyendo. Además de que tienen que tener a los usuarios como su centro, nos dimos cuenta de que este fue un proceso iterativo. ¿Qué pasa si yo en la primera entrevista no encontré suficiente información para encontrar un punto de fricción que mejorar? ¿Qué pasa si no estoy segura que lo que descubrí o lo investigué no es el correcto? Si no estamos seguros si el objeto que escogimos era el mejor. Entonces, incluimos un ciclo iterativo para ir haciendo mejoras consecuentes. Y cada vez que hacíamos un prototipo, empezamos de prototipos muy, muy rudimentares a prototipos mucho más complejos, y vamos validando y vamos descubriendo mejores propiedades sobre cómo aumentar ese objeto. Y además, como habíamos dicho, no solo la perspectiva de los usuarios, sino también incluimos la perspectiva del negocio, en este caso de los investigadores, y también tratamos de tener diferentes tipos de perspectivas, desde el punto de diseño, desde el punto de vista ingenieril, etc. El segundo sistema aumentado que hicimos fue un parchecito para bebés. El sistema lo que nos ayudó fue a monitorear la posición del bebé y mantener a los papás informados. Aquí nos dimos cuenta que la parte de pruebas todavía teníamos que definirla más. En el parche de bebés teníamos que validar varias cosas. Primero, si había suficiente confianza de los padres con respecto a este sistema, voy a confiar que un sistema me diga si mi bebé está en una buena posición o no. Después teníamos que validar cómo íbamos a ponerle algo a un bebé sin que primero se lo quitaran y segundo no fuera un peligro para el bebé. Entonces aquí teníamos algo más que validar, que no solo era la usabilidad de la interfaz, sino era qué tan técnicamente viable es poderle amarrar algo a un bebé, que eso también tenía sus dificultades. Y por último, si podíamos mantener un sistema que fuera suficientemente confiable que mantuviera la posición del bebé aunque estuvieras conectado por Wi-Fi. Entonces la parte de pruebas la tuvimos que refinar un poco mejor. Por último, tenemos la cuarta mensajera, que es que un sensor se da cuenta que yo que hago, que llego y toco la puerta y que no hay nadie, entonces me permite dejar un mensaje. Ya sea de voz o de video. Aquí nos dimos cuenta que es muy importante poner los prototipos en el contexto de los usuarios. Nos dimos cuenta que había serios problemas de privacidad con que hubiera una cámara que pudiera grabar lo que estaba pasando en el pasillo. Que de otra forma, si hubiéramos construido esto todo en un laboratorio, no nos hubiéramos podido dar cuenta de que en el entorno real hay otras consideraciones que teníamos que tener en cuenta. Entonces tuvimos que mejorar el proceso para pensar en cómo hacíamos cuando el objeto candidato no era el mejor, no era el ideal. ¿Qué otras cosas podíamos hacer? Sugerimos un par de técnicas como speed dating o storyboards para validar un concepto antes de tener que construir el prototipo. Y después decidimos que habían algunos métodos o algunos prototipos que costaba mucho más tiempo y esfuerzo construir y que era mejor validar las ideas. Desde el principio nos pasó que construimos o que nos ideamos este concepto y si hubiéramos tenido un Wizard of Oz en el que podemos simular la interacción entre el usuario y la computadora sin tener que construirla, nos hubiéramos podido dar cuenta de algunas de las cosas que había que mejorar desde el principio. Entonces, para recapitular las mejoras que nosotros le propusimos a esta metodología, la primera es que cuando se considera un objeto hay que considerar la toxonomía del objeto, cuál es la identidad, cómo se hace para sentir, cuál es la forma, cuál es el modelo mental de los usuarios a la hora de seleccionar los objetos y también cómo se conectan, cuáles son las propiedades de networking que puede tener un objeto. La segunda, como les dije, es en la fase de definición del problema, las observaciones tienen que ser centradas en el usuario, ojalá sean contextuales, ojalá sea un proceso de descubrir no solo lo que los usuarios dicen, sino también lo que los usuarios hacen, porque nos va a dar información mucho más rica de la definición del problema y de cuáles son los puntos de fricción que podemos mejorar. Cuando se selecciona el objeto aumentado, nosotros proponemos que si hay varios objetos que son viables, se lleve una validación de conceptos antes de ni siquiera construir el prototipo, como con storyboarding, o wizard of us, o speed alien, y para que el equipo de desarrollo pueda mejorar y validar las ideas cosas antes de llevar un proceso de desarrollo que es un poco más caro, en términos de tiempo, de inversión. Mientras, aquí dice antes, pero antes, durante todo el proceso, la construcción de los prototipos debería ser incremental. Yo debería validar el concepto, luego el primer prototipo, mejorarlo, validar el siguiente prototipo, no puede ser que yo construya un sistema y diga, ah no, ya terminé, voy a ir ahora a hacer las pruebas con usuarios. Tiene que ser incremental e iterativo. Cuando se hagan las pruebas con usuarios, bueno, como dijimos desde el principio del proceso, y a veces hay que ser un poco creativo con cómo se hacen las pruebas, por ejemplo, en el sistema del parche de los bebés, teníamos dos tipos de prueba, una en la que validábamos que el sensor detectara la posición y que los papás fueran notificados, usamos una muñeca para poderle estar dando vuelta, y no un bebé al que no le queríamos estar dando vuelta, y después para darnos cuenta si el bebé podía estar con el parche que diseñamos, ahí sí usamos un bebé, pero que estuvo monitoreado todo el tiempo por motivos de seguridad. Entonces es importante que las pruebas vayan más allá de solo hacer un sistema medio funcional y traer a personas al laboratorio a que lo validen. Tienen que ojalá ser en el contexto de uso de los usuarios y lo más real posible para poder evaluar. También es importante que hay que evaluar no solo lo que los usuarios dicen al respecto del prototipo, porque generalmente dicen, ah, como, ay sí, muy bonito, pero cuando uno observa lo que están haciendo, uno se da cuenta de que tal vez ese no era el prototipo correcto. Y aquí les presento el, como se ve un poquitito mejorado la metodología que propuse al principio. Incluimos varias interacciones en la definición del problema. Definimos que los requerimientos también tenían que tener requerimientos sobre el objeto. Aquí pusimos una parte en la que hay que evaluar con usuarios, que puede haber más de un prototipo seleccionado y que en general este sistema es iterativo e incremental. Las conclusiones. Nuestro objetivo y el objetivo de esta metodología es poder crear objetos aumentados que generen la menor cantidad de esfuerzo cognitivo de parte de nuestros usuarios, de una manera en la que ayuden a solucionar las necesidades de los usuarios y además mejoren las actividades que hacen las personas y que el objeto llegue a ser parte de la vida y parte de las actividades y no algo en lo que tiene que convertirse en una carga cognitiva para saber cómo se usa, para saber cómo se interactúa con eso. El concepto de objetos aumentados al principio cuando estamos validando las historias o validando los objetos puede ser confuso porque parecen ser objetos de la vida diaria, pero siempre hay que mantener la idea de que el concepto que estamos tratando de diseñar es una interfaz no tradicional que se conecta con un sistema de cómputo. Al final del día estamos construyendo un sistema de cómputo y debería de tener todos los principios de estabilidad y interacción que nosotros consideramos impactadores. Trabajo futuro. Tenemos, nos gustaría diseñar más objetos aumentados porque como ustedes vieron en el desarrollo de estos tres objetos aumentados encontramos todavía más cosas que incluirle o proponerle a la metodología y nos gustaría volver a validar esta nueva iteración de la metodología como otros objetos. Y también empezar a pensar en cómo podemos mejorar las habilidades de los objetos aumentados para poder tener mejores técnicas de precisión a la hora de probarlos. Cuando estamos haciendo prototipos a veces hay que ponerle cables o ponerle módulos extra y esto cambia la forma del objeto y eso es algo que no se refleja en la realidad de lo que van a estar usando los usuarios. Y las gracias a toda la gente que participó en esta estufa. Gracias.